Música Dame tu armadura y dame más poder Dame tu armadura y dame más poder Dame tu armadura y dame más poder Yo quiero ser un mazón de valor Yo quiero ser un mazón de valor Música En la lucha privada yo quiero caminar Tomado de la mano contigo mi Jesús Tomado de la mano contigo mi Jesús Nos vamos por Guaraz, Caraz, Cajamarca, Quimbote, Jaén A predicar la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo Música Dame tu armadura y dame más poder Yo quiero ser un mazón de valor Yo quiero ser un mazón de valor Música En la lucha privada yo quiero caminar Tomado de la mano contigo mi Jesús Tomado de la mano contigo mi Jesús Música Tomado de la mano contigo mi Jesús Música Música ¿Qué dices hermano? Yo quiero ser un mazón de valor Elisabeth, Josué y la vida Adelante de los caminos de la vida Música Aún me luchas y pruebas Adelante de los caminos de la vida Adelante de los caminos de la vida Música ¡Gracias!